Muy bien, me alegra que me presentes así porque se huele mi perfume a dos cuadras cuando llego y las mujeres van cayendo, Nelson, es increíble, cada día estoy más... ¿A tu camino? ¿A tu paso? A mi paso estoy cada día más... Hoy el sultán de Brunei pidió una gota de mi sangre para mezclar con el café con leche, ¿me podés creer? No me diga, no me diga una cosa fenomenal, como un elixir, como el elixir de la vida. Exactamente. Hablando del elixir de la vida, acá en la puerta del patria está entrando Cristina Kirchner entre un grupo, te voy a relatar, un grupo de termos que la están esperando con el libro, sinceramente. Todavía queda gente, pobre gente, todavía queda gente con esa cosa de la ilusión. Yo no puedo creer que alguien se pare dos horas a esperar a esta mujer para verla entrar. Pero ocurre, ¿viste? A mí también me pasa lo mismo, pero es así, después de tamaño fracaso y demás, ¿no? Pero es así, ¿viste lo que son los fanatismos? De la vergüenza de que entra una persona que es corrupta, está condenada. Claro, una condenada, la condenada. Van a ver un condenado, igual son 30, ¿no? Son 30. Sí, es así. Pero en la década del 50 había un dicho que decía, aunque fuera un ladrón, lo votaríamos a Perón. Así que es así, los fanatismos son así. Bueno, acá también dice roban, pero hacen. Sí, claro, claro. Y vos tenés prueba la otra. Sí. Ven los bolsos de López en video y dicen, me tenés prueba. Y roban y ni hacen. No hacen nada. Bueno, yo creo que ahí debe haber mucha gente que, por curiosidad ciudadana, se acercó para ver si es cierto que una persona condenada está libre y va a hablar. Sí, 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 es así, es así. Y por supuesto con esta búsqueda de centralidad, ¿no es cierto?, que Cristina quiere y que el peronismo le permite, ¿no? Nada más genial, salvando las ideologías, estoy hablando de la imagen. Que la película La caída de Hitler, cuando mandaba un grupo de 20 chicos a pelear y decía que ya estaban ganando. Esta mujer me hace que acordar a eso, la decadencia, el ocaso de mandar 20, 30 personas a escucharla para arengar como que ella todavía tiene el manejo de la patria, ¿no? Sí, 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 sí. Y vos sabés que Cristina, recién lo comentaba Ignacio, está muy, muy activa buscando frenar la ley. Lo que pasa es que está muy activa Cristina, como si fuera la presidenta del Senado. Vos sabés que lo que pasa es que lo que ellos no quieren es que avancen las causas de corrupción contra ellas, ¿no? Que ya están en marcha y se conocen. Sí, sí, imagínate que el hecho de que en el gobierno de Alberto Fernández no se hubiera podido hacer nada para pararlas, demuestra lo imposible que son. Para no, me lo decía alguien de Comodropi, ¿no? Me dice, mire, yo, con muchos acá, para no tener problemas con el kirchnerismo, en época del kirchnerismo, haríamos algo para evitar la causa, pero es imposible, las evidencias son tan fuertes. Pero obvio. Que es imposible. Pero vos te creés que en este país que todo lo que se puede tapar se tapa, y hasta legalmente, lo que pasa es su pura corrupción. Sí, claro. Y esto es el uno por mil de la que han robado, esto es un poco... Sí, por supuesto, por supuesto. ...para qué es lo que encontraron. Pero esta palabra es barba, porque es su pura corrupción. En este país, esta mujer es tan corrupta, que hasta le podemos decir a Leira en una radio corrupta, y ella no te puede hacer nada. Fíjate hasta qué punto, que Feynman le ganó el juicio, como jefa de una asociación ilícita, le ganó el juicio. No sé, sí, porque la verdad, no es triste la verdad, sino que no tiene remedio. Pero, por supuesto, yo la veo, te juro, me daría una vergüenza. Vos viste que a veces te critican en las redes por algo que dijimos mal, y te da vergüenza el almacén, porque te miran y saben lo que dijiste. Esta mujer no tiene vergüenza. Yo lo veo a Alberto Fernández con un descaro. Hola, Maguita. Lo veo a Alberto Fernández con un descaro, hablar de lo que hay que hacer en el país. Cuando fue el presidente... Es tremendo, es tremendo. El peor presidente de la Argentina. Perdón, y se presenta, y el partido peronista lo acepta, y lo están escuchando. Sí, 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 es increíble. Porque además, yo cuando los escucho criticar a Milay, con las cosas para criticar, no digo, pero, escúchenme, ¿fueron ustedes lo que hicieron posible que llegara a Milay? Milay es consecuencia de ustedes, no es consecuencia de otra cosa. Es tanta consecuencia de ellos, que nosotros llegamos a sospechar que Milay era un artefacto político de masa. Pero, pero, Bavi, en el principio, así fue, digamos, Milay, por eso hay tantos integrantes del masismo y del peronismo en la lista de Milay, que cuando ganó se fueron. Claro. Eso fue así, porque la idea, que esto es lo increíble de esta historia, cuando se escriba la increíble elección, esta era una elección para que ganara junto por el cambio, haciendo, ¿sabés qué? Diciendo, ajá, un hu, pipi, ta, 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 sin decir nada, porque te la hacía toda la campaña del peronismo. No, solamente esa pelea absurda generó lo que es Milay, que masa lo puso, el peronismo lo puso, para que frenara una victoria cómoda de junto por el cambio, y después le resultó este domingo 7, ¿no? Mirá, yo hace dos años comí con empresarios muy poderosos, mirá, nunca lo he contado, muy poderosos, de los más poderosos de la Argentina, y en un momento me dicen, ¿cómo lo ves a Milay? Fue justo cuando yo me peleé con él, a las putas, a mí me parece un delirante, me parece un tipo insolente, yo estoy peleado, bla, bla. Entonces este señor muy poderoso le dice a la secretaria, decirle que el lunes me venga a ver a mi despacho, por Milay. Pero ya los empresarios, masa y compañía, estaban incubando el huevo de la serpiente. Sí, sí, sí. Ahora después, lo que pasa con este chico, que como no le podés entrar por ningún lado, es un raro, se les escapó. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y no entendieron lo que generó en la gente, la gente cuando vio esa pelea feroz entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, producto de la soberbia, dijo, chaval, basta, digamos, vamos con esto, vamos con esto, porque no contamos más. Y con mi amigo Macri también. Totalmente, totalmente. Que no supo laudar y decir, vamos todos por acá. Todos hicieron bien los boludos, vamos a aclarar. Todos, 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 son corresponsables de esto, por supuesto no vuelven más. Son corresponsables de esto. Además, convengamos que tuvimos un Alberto, porque en el gobierno de Macri tuvo la pelota para patear en el arco todos los días. Yo me acuerdo que el día que murió Mauro Viale, Mauricio me llamó por teléfono un domingo a las 6 de la tarde. Hola, querido, ¿cómo te va? Recién acabo de hablar con él porque me tenía que encontrar a charlar. Es vecino y lo quiero, además mucho, pero la verdad es la verdad. No, ese es tu capital, Bavi, ese es tu capital. Me consta que siendo amigo de Macri y demás, lo criticaste como correspondía. Nosotros siempre estamos, vos y yo, y Leuco y otros, estamos siempre enfrente del que gana, el que es lo más divertido. Entonces, resulta, o sea, gana, bueno, vamos a observarlo, no vamos a chupar en la media. Bueno, y me dice, yo pensé que me iba a hablar de Mauro, y me dice, estoy muy enojado con vos. Y Leuco, porque había sacado yo una nota en Infobae, entonces me hacían un ping-pong de preguntas en un momento, creo que fue tu marido. Sí, el tuyo. Y en un momento me dice, bueno, te damos diez preguntas. Mauricio Macri, yo creo que fue un excelente presidente que tuvo la pelota en el arco y no tuvo el coraje de patearla, con un equipo horrible, con Marcos Peña a la cabeza, no sé si uno querrá hablar conmigo por eso, que no estoy criticando a Peña. Este, como el que no supieron jugar, y él tuvo la pelota y no la pateó, y le metió el gol a los otros. No, me mataste hoy en Infobae, la cosa que tiene. Le digo, pero ¿por qué no te vas? lo mismo que a Mila y estuvimos peleados tres meses pero vos me molestás un domingo para quejar todos estos creen que en eso los peronistas son más fenómenos todos creen que nacieron para que nadie los critique sí, sí, totalmente totalmente querido, totalmente Marcos Peña, cuando vos decís algo de ellos ah, pero no sé por qué me mataste me pegaste, pero dedicaste a jugar al golf no te dediques a esto, esto es así totalmente, totalmente así estamos, me peleé con todos bueno, ese es nuestro capital exactamente en cuanto, no que buscamos la pelea decimos lo que entendemos siempre, con la misma vara cuando hacés las cosas bien, te elogiamos cuando hacés las cosas mal, te criticamos aparte es nuestro capital vos andás por la calle caminando tal cual, solo yo también, solo me recorro las veredas, las calles no tengo ningún problema ni custodio no conozco el vidrio polarizado ni el custodio absolutamente eso es lo nuestro y cuando vamos a comer a algún lado a veces ni nos han cobrado ese es el capital tal cual, tal cual Babi un beso fundamental beso grande buen programa un saludo a todo tu equipazo cuanta luz todas mujeres bellas todas mujeres Dios me premió con eso son las cosas buenas que haces te mando chau te mando un saludo un beso para todos chau, buen programa chau, chau 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 chau